¡Ey! Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Compadre están anunciando Que ella empieza la jornada bien ¡Ey! Entra el año y sale el año Trabajo de sol a sol Y cada día estoy peor Compadre que desengaño bien ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¡Ey! Trabajo pa' no sé quién ¡Qué refrán más verdadero! Sudando por un dinero Que en la mano no se ve ya ve Triste vida la del carretero Que anda por esos callaveras Sabiendo que su vida es un destierro Se alegra con sus cantares ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¡Gracias!